jajaja eres muy malo sabes lo mejor de todo? creo que eso es el primer segundo del directo creo que eso es el primer segundo del directo joder por primera vez que me hago yo la comida antes hola gente hola gente que tal como estamos no no o sea llevamos menos de un minuto y ya tenemos a una persona llorando bien yo estoy a punto la verdad yo todavía no todavía no que esté la visto mi entrada magistral pero tú no yo estoy en el directo por eso en blanco cuando eso lo ves hay una mierda que está recto invito a grupo invito a la entrada ayer si entró al directo del móvil ya no olvide tú a esa es la buena esa soy yo es la misma de qué te he dicho yo ayer me metió los pastillas y no sé ni a qué hora me despertaba hoy literal esa es la buena esta es la buena cuando no sabes ni tu nombre no sé si llevo cinco horas o siete horas despierto la verdad yo anoche tuve el problema este problema me toca mucho las narices cuando estás dormido pero estás consciente eso me jode mucho sí sí que estás en un limbo en el que no estás ni dormido ni despierto que te quedas como pensando que ha soñado ha soñado lucid el sueño lucido eso como se llama si no estaba ni soñando pero es que no estaba ni soñando o sea como raro te sigo diciendo lo mismo como como consiga el 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 nivel 100 del pase o poder comprarme el siguiente pase yo me lo compro no sé de una del juego sí pero cuánto cuesta 950 ni puta madre o sea pues estará lo mismo que el porno hay novio como 950 950 sí pero bueno lo que quiero ver es cuánto cuesta la moneda del juego eh como pues como se mira eso eh donde miro juego por favor quiero darte mi dinero déjame darte mi dinero juego por favor déjame dar juego por favor yo te pido poco juego vale ah lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado platino 500 por 5 dolares 10 pavos unos 4 euros el fornite lo que vale lo del fornite 10 pavos 1000 de platino y 150 adicional qué coño acabo de hacer patata frita patata frita patata frita por fuera coñas estoy por es que es que es muy buen juego tío es que mi problema es ese que es muy buen juego a ver quiero vale ay un regalo ah vale eh yo yo me pillé si la intro la intro yo me pillé una que es en plan que caes a un charco de agua están bien buenas vale eh no me acuerdo lo que estaba haciendo ayer voy a mirarlo mejorando los untados y el pangar estaba matando es lo que teníamos que matar si si gente hey yo estoy pensando en llegar a la lanza nivel 20 y meterme pistolas a full tirale dale pues sabes lo que vamos a hacer matar pangares que nivel es eso el pang первый 7 8 pues no me suele nivel venga a por ir no, 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 no sé leer 7 o 10 No lo sé No sé ni siquiera lo que he leído Porque no hay ningún 7-8 No hay ningún 7-8 Buena arda Pero eso Es full nieve esto Ay dios, ya no quiero más temperaturas bajas Por dios Y por eso estamos yendo a un mapa de nieve Cosas de la vida Vale, Pau ¿Estás en el directo o en el móvil? Sí Vale Míralo fijamente Pero mucho Pero muchísimo No parpares No, que si no te lo pierdes No a la hidratación de ojos No estoy parpadeando Hostia, modo ninja Mira a los agentes secretos Y saquen de morros Es que mola mucho Ahora entiendes Ahora entiendes lo de Da bastante Como para el lore del personaje Sí Que es básicamente Que tampoco vale para mucho Hola, pangar Pan Pan, 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 pan Pan Dos mil quinientos en toda la cara No, la ha flipado La ha flipado La ha flipado No, he echado a de nuevo Jugar a esto Oh dios Es que no puede hacer nada el pobre Es que No tenéis el tono A la cola A ver, y yo Es que yo Se pone con un hijo puta Que tiene lanza nivel 19 Estel Estel Que tú Haces mucho daño Rómpeles la cola Lo intento Lo intento A ver Le voy a meter un bombazo Perfecto Gracias Bombazo de tres mil en toda la cola Está bien Yo A lo mejor me meto A lo mejor me meto Dagas Es que mola mucho Las dagas Tío Tío Lo malo es que como mi armadura es de fuego Cuando me meto mi habilidad de hielo Me congelo yo solo, ¿sabes? Esto es gracioso, cabrón Buenas noches, Panga Yo ahora Ahora le meto unas ochas más Oye, por cierto Lo de curarte ¿Es con algo? En plan ¿Tú tienes algo especial para que el golpe te cure? Sí Se llama Es una célula Se llama célula vampírica, creo ¿Eso se estudia en la senda? ¿O? No Con las cápsulas esas que abres en el cilindro Eso era Sí Pero eso se gasta, ¿no? ¿O eso se mantiene? No No, se mantiene Te lo pones en un arma y se mantiene ahí Hasta que cambies de arma Y después, si te cambias Es lo que tienes en el inventario Pero tienes que buscarlo Es una... A ver... Yo tengo de eso Probablemente la tienes, ¿eh? Busca en la categoría de vida Que es de vida ¿Cómo que de vida? A ver... Que hay células De ataque De resistencia De estabina No sé qué Eh... Esta es suti... Célula de sutileza Y célula de fortaleza Pues entonces en el arma que tienes tú No hay de vida Busca en tu armadura Si puedes ponerle vida Mira, en mi casco va de vida Pero no sé si en el tío sí Célula brutal Ah... Ah... Y esta es sutileza Y esta es percepción Vale, vale, vale Que cada mierda seca de esta Tiene su mierda Vale, vale Entiendo Comprendo Sí Vale, vale, vale Y luego Luego, luego, luego ¿Qué, qué, qué, qué? Después si vas Si vas al pibe ese Que tiene en plan el casco ese Que parece sacado del Star Trek Sí Eh... Le puedes Le puedes Sí, las puedes Fusionarlas Y te dan Por tres Células, no sé qué Sí, es una misión eso Ah... Bueno, sí Pero como podéis dar Daros cuenta Yo las misiones de este juego Me las estoy tomando Como si fuese Una misión del WoW Véase No estoy leyendo nada Y si la cumplo Enhorabuena Sí, soy ¡Vangar! Luego, tú crees que Tú crees que cada uno de nosotros Está leyendo las misiones ¿Qué tal? Yo de vez en cuando Yo... No te voy a engañar La primera la leí Pero vi que tampoco Me decía nada importante Y dije ¿Para qué? ¿Por qué? Para mí ¿Por qué? ¡Puta! Pues mierda Dale, cola, cola, cola La cola La cola Faga, cabrón Espera, le meto bombazo No, no hace falta Ahora sí No tengo tiempo de esquivar, puta A mi me mola porque mi lancha cuando hago ataque fuerte no se canse la animación si me meto una hostia Yo... si... Le has doblado el tobillo, dale dale Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso, dale dale Estoy full cola tío Nooo Este no nos ha servido de nada, tengo que matar a 4 Vale, y a los 4... Pero si le hemos partido la cola Ah si Si, mírala Es verdad Es que le partes poco colita Es que estás ciego Yo he dicho que el lobo tiene problemas de visión muchas veces, nadie me ha creído No, como yo A mi me dices que hay algo ahí Mira un panda Es que ayer por la noche me ha dicho Ayer por la noche estaba buscando una piedra Me dice mi abuela que la piedra está por ahí Y digo ¿Dónde? La tenia enfrente La tenia enfrente ¿verdad? Si, 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 si... A dos metros Eso es muy mio Lobo, 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 que no te dije Lobo, 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 que no te dije He llegado y me dice Oye Paula Me haces promo De mi nueva cuenta de Insta La de Fails En tu cuenta de Instagram A lo que procedo a decir yo Deja de en visto Nada Es que el humano Ana Escuchame, no te me pongas No te me pongas aquí super Super Pro player de esos Que, que Que patata frita, eh Hola, buenas tardes Lo primero Pro player Como yo pro player Espera, lobo, que estoy perdido No entiendo nada De hecho, mi lanza más dos Con pasive de Ignite Más Flash Y sus habilidades De la R y Q Perspecti... Perspectivales... Perspectivales? Bueno, vale Produce un aumento Produce un aumento de Tamash Con Bleed También cancela animaciones Es que me meto con un pangar No, 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 no señor Yo con este no quiero nada Vamos a por el pangar Vamos a por el pangar Aquí nadie Es que me quedo detrás Eso, eso Ana Que estaba escuchando Ay señor, si yo le estoy atacando ¿Está arriba o está abajo? Eh... abajo del... del anterior Eh... He puesto un montón de palabras de friki Pero no he jugado esto en mi vida Adoro Adoro Ha sonado... Ha sonado... Ha sonado... Si no, no... Ha sonado a que... Le has echado esto... 3000 horas Nooo... Le habéis cortado la cola y no había ni llegado No me ha contado Era lento... Era lento... Era muy lento No coño, pero... 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 Darme un chance, cabrones No, yo estaba... Pero Lobo... Lobo si le metió una hostia y se le ha caído la cola Ya, porque se está... Porque se está enfrentando ya Paula No, yo no la había pegado Yo no la había pegado una hostia Que yo estaba huyendo de él Ah Yo estaba huyendo como puta... Esperando Bueno... Pues... Pues... Pues este no me cuenta Ay... Pues matamos a otro No, no... Pero si hay que enfrentar... Hay que enfrentarse a cuatro Matamos a la tortuga que tira feo Si... O sea... Yo me... Me tengo que enfrentar a cuatro o cinco Necesito... Yo... Mientras juego estoy viendo patatas ¿Cómo que estás comiendo patatas? ¿Cómo que estás comiendo patatas? Mmm... No, si yo va a entender... Puga puga Patatas... O sea... Hermano... ¿Se ha muerto? Ah, no... Ahora sí Ahora sí ¡Vamoooos! Va a ser... Mi mamá... Cuerme y que va... Como he dicho... Yo comer patatas ¿Tú comer patatas? Mmm... Yo tengo una duda... O sea... Yo... Yo pensaba que el... El... El pase se... Mientras matas bichos normales... Ya también pasa... Tiene... Sube el nivel del pase, ¿verdad? Sí... Sí... Y yo alerta... Alerta... ¡Alex! ¡Alex! El Alex... El Alex que le hace fotos a la... A la... A la... ¡Alexito! ¡Ha vuelto! ¡El Alex es cojón! ¡Ah! Venga... Venga... Sí... Tengo confianza... Tengo confianza de que vuelva alguien más... Tengo confianza... ¡Alex! ¡Alex! Total... Con... Con el... Con el puto... Emote del Baiti... ¡Jeje! ¡Ha vuelto! Me encanta porque... Me encanta porque... Entra Alex y digo yo... El que hace fotos a la Cleopatra... Esa... 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 El que tiene... Mania de hacerle fotos... Esa... Indecentes... Que... Que es de ti... Que es de ti... Guapo... Precioso... A ver... ¡Hostia! Pues mira, te tengo que matar... ¡Puta! 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 ¡Eh! Hermano... ¡Chill! Que las metió tres hostias... Y me he enterrado... ¡Ah! El de la foto... El de la foto de pies... No... De pies exactamente no... La verdad... No, no, no... Los pies no... Eh... Las... Las bufaracas... Eso... Espera, se dice así... A ver... No sé... La verdad es que me he quedado un poco... Las bufaracas... Pues esa... No sé... ¿Bufas? 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 Yo es que pensaba que las bufas eran otra cosa... ¿Cómo? 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 Perdona... ¡Ay no! Yo me he entendido con mi misma... ¡Ay no! ¿Qué tal os va todo? Pues... Todo... Todo... Bien... La verdad... O sea... No me puedo quejar... En nada... La familia bien... La familia bien... Y eso... Eh... La familia mediterránea... Le he pegado... Pero ma... Ma... ¡Aaaah! Nada, nada... Literalmente te ha metido dos patas... Válgame patas, pues... Mmm... Patas... ¡Aaaah! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¿Qué? Los niños creciendo como siempre... Nosotros pues... ¡Creciendo! ¡Al lado! ¡Aro! ¡Claro, aro! Uno de los hijos se ha perdido por el camino... Pero no pasa nada... Yo he entendido eso... Lo de Estelian... No sé qué... La verdad... ¿Cómo? No, no... Que digo... Que... El viste tú porque estabas al lado... Que el pangar me dio junto a la cola... Aaaaaah... Mmm... Con que te dio con tu cola... Ay, por cierto... ¿Qué? Por cierto... Yo... Yo no soy ni siquiera... Si Alexito me... Me sabe... Creo que no... Creo que no sabe quién soy... Si se pierde un niño... Se hace otro... Y punto... También es verdad... El... El Alexito en verdad... No creo que me conozca... Eh... Creo que... ¿Qué cojones le pasa? No sé... Eh... No sé... Eso ha comido roca... No le ha sentido la piedra, eh... No ha sentido la piedra... No ha sentido la piedra... Yo creo... Ah... Yo creo que ha sentido demasiado la piedra... Puta... Si... A mí también también parece... Cabrón... Ay no... No se le cae la... Que no se le cae la piedra... Le he metido 15.000 de daño en la cola... Ay... No se le cae la piedra... Me cago en... Tu a lo mejor estás sintiendo demasiado la... La piedra ya... No se le... No se le cae la piedra... No se le cae la piedra... Venga Alex tío... Eh... Voy a estar... Eh... El horario de siempre... A lo mejor hoy me voy un poco antes... He hablado antes con mis padres... En plan... Oye pero... Hoy qué... Y... Una mierda... Y... Me han dicho... En plan... Pues no lo sé... Y yo... Ah bueno... Por si acaso... Feliz navidad... Feliz fiesta... Y esas cosas... Pa usted también... Venga... Chao Alex... No le hagamos... Toda la columna... Vale... Ay... Ay... Ahora... Que no me funcionaba el gancho tío... Hermano... Que no se le cae la cola a este... Estamos los dos... Y yo que le he metido... Veinte mil de daño a la cola... Y no le... Espera... Espera... Puta... Este es un heroico... Y se ha muerto... Ala... Se ha muerto... Le aguanto a la cola hasta el final... Si... Si... Que anticlimático... Voy a abrir... Voy a abrir una capa... Si os quiere... Ale... Se te quiere... Se te quiere... Tan pronto... Que... Si... Tan pronto que... Hombre... Pues yo pensaba que iban a haber más bichos... Ah no... Este es alerta máxima... Es... La versión más fuerte de este bicho... Ah... Vale... Ay... Un poco pronto como para soltar esto... ¿O no? Eh... Lobo... No tenia nada... No... No... Ah... Te me quedas sin potis... Yo... Yo he gastado una potis solo... Hay un pangar... Ah... Por el pangar... ¿Donde? Ah... Pangar... 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 Panga... 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 Eh... Con esto no he contado yo... Eh... Un momento Francis... Ah... Me subo... No... No he sentido la piedra... No he sentido la piedra... Ah... Ah... No... No tendría que haber salido volando... Uuuuuiiii... Al final lo de sentir la piedra... Esa que era o mene... Vale... Ostia... Que me ha venido el frente... Se le ha quedado un bombazo de esto... ¿De qué? De puta... Puta... Pero no veis... Hijo... Lo malo es que no le llevo a la piedra... Ah... He llegado... Para que me de... Venga... Venga... Toma... Ahí está... Ahí está... Pero no roeres... Tiene complejo de roer a este tío... Tiene complejo de hamster... ¿Cómo la verdad? ¿Para que me ha recordado a mi hamster... Nooo... ¡Jajajaja! Juan... 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 ¿Toni? Juan Alberto... . ¿Hijo un malo para recordar mi nombre? Al menos la parte de Juan se acuerda... Jajajaja... Hermano... Hermano... Ja... Tu que ha dicho... Que es una locura más... y me imaginaba al hamster en la basura, ¿sabes?, llorando. ¡Ay, no! ¡Geral! Yo no hubiera hecho un entierro mínimo. Hermano, eres una rata. Hostia, ese punto, eso no me lo esperaba. No le he visto venir. No le he visto venir, te lo juro. Hermano, yo si tengo un hamster lo enterraría. Pero si lo enterro aquí, vienen los perros y lo desierran y lo comen y yo. Eso es verdad. ¡A otro pangar, nivel 10! Esto es la de las tierras del Fallout aquí, eh. También es verdad. Deja el cadáver ahí ya compost. Literalmente. Compostaje, oye. ¡Puta! Por cierto, Lobo. ¿Quién es el que le está poniendo dianas en la cabeza al bicho? Yo. ¿Pero cómo? Creo que son por estas dagas. Ah, ¿sí? No sé si por lo que le he puesto... Vale, ya le hemos cortado la cola. Si por lo que le he puesto de no sé qué de velocidad, ¿vale? Que tiene como un... Es más largo el... Lo que lanzo. Yo llego más lejos. Y tenía otro efecto que no me acuerdo cuál es. ¿Por qué veo yo? ¡Au! Ah, también te voy a decir... Llega un momento en el que... Te sientes... Puto... Un puto dios, eh. Como yo. Si no, pero... La verdad. Pero este bicho está en mi nivel. No como tú. No, Lobo. Es que esta vez lo mejor. Que si me quita 300 de vida... Si le meto 5 golpes, tengo una vida full otra vez. Ah, ya lo tengo en 10 de dama. Sí, yo sí. Yo estoy a punto de subir. Yo... Yo me voy a matar al... A la tortuga esa que tira Teo, sí. A la... Vale. Vamos. A la nivel 8. O si queréis... Si queréis otro, si queréis para el pangar. ¿Hay pangar? ¿Hay pangar ya? Ah... No sé. Ah... Sí, mira, acaba de aparecer uno. Va, pues yo... Yo voy a por el pangar, yo voy a por el pangar. Yo voy contigo por el pangar. Yo me voy a el pangar a este. Aquí estoy. Sí, vas a tardar poco porque estando en una batalla solo, sin multiplicador ni nada. Sí, sí, ya le he quitado media vida. Por eso digo. Y encima el tío este es más lento que... O sea, sí. Ahí está, sin golita. Yo... A estos bichos estando solo... ¿Sabes? Los hago mierda. Literal. Coño. Yo creo que de los tres soy la única que aún no ha jugado sola. Creo que sí. Que te pare de tirar peos ya. A ver, yo jugué solo cuando te tuviste Heir. ¿Sabes? No. Ahí no. Este tío flota... Este tío flota tirándose pegos. Tipo. Tipo. Ah, vale. Y me dan un trofeo de tres pun... Que ha descubrido 4% de las perdidas de los jugadores. Está bien. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que yo no he llegado a que me pille el emote ese del gusano. Está ahora en compra. Sí, pero es que no tengo los puntos. Aún me faltan un poco. ¿Desde cuándo con hojas en cada...? ¡Desde ayer! ¿Desde cuándo qué? Con las hojas. Hace el tracks. Entiendo. Vale. O sea, Fanta, ¿te acuerdas cuando dije... ¡Buah! Tiene que haber un efecto que sea como las dagas del Monster Hunter. Oye, pues las dagas de este juego. No tiene tanta movilidad como en Monster Hunter, pero me mola. ¡Murrió! 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 Muerto, murrió, matado. Apareció otro pangar. Bicho, 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 bicho. Buenas, Alex. Por cierto. Apareció otro pangar. Apareció otro pangar. Sí, sí, sí. Al pangueamiento. Le siento. Le siento la roca. Sentí la roca, sentí la roca. Alex, por cierto, ¿tú me llegaste a agregar ayer? ¡Murrió! ¡Murrió! Gracias.